Yo creí que los demócratas habían vuelto al poder. Tenía un sueño muy bonito. Soñaba que era la reina del viejo oeste y tenía un revólver de plata en mi cinturón. Me separé de mi pelotón después de lanzarme en paracaídas a Düsseldorf. Y entré en la guerra haciéndome pasar por una cantante de cabaret. Pues la mayor parte sí usé un vestido durante un tiempo en los cuarenta. ¡Oh, qué diseñadores sabías! Primero sí, hay un comete en el cielo. Y sí, va a chocar contra Springfield. Cuando me enteré de la crisis, tomé el primer avión a Springfield. ¡Fel! Propongo que use lo que quiera del tesoro de la ciudad para mudarme a otro lugar más próspero y ser alcalde ahí. Prometo que una vez electo enviaré por todos ustedes.